Hechos 23, 24 y 25 Ten ánimo Mira, otra vez Dios nos recuerda que ante cualquier situación, eventualidad, adversidad que podamos vivir algo que nunca puede faltar en nosotros es el ánimo y la gente te dirá, ¿y cómo le haces para estar así? Sí, porque me anima el hecho de saber que Dios me ama me anima a saber que aunque esto se esté cayendo, Dios me ama me anima a saber que no importa qué suceda yo estoy seguro en esta tierra o si me voy con él por la eternidad porque Dios me ama esa es la parte que tenemos que hacer nuestra, que tenemos que vivir que tenemos que tener la seguridad, la certeza y disfrutarla porque Dios te ama, no temas que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!